...de la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos deja Y ahora me doy cuenta de ese sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí